Esta ha sido sin duda la imagen de la semana. Fran, el hasta ahora marido de Belén Esteban, abandonaba su chalet de paracuellos con tres maletas en las manos. El motivo, la presunta infidelidad del camarero con una joven llamada Arantxa Contreras. La supuesta amante acudía el viernes a un plato de televisión para contar con pelos y señales la aventura. A las pocas horas esta era la imagen y la explicación del aludido, que negaba al principio haber engañado a Belén. Y aunque imaginamos que la procesión iba por dentro, Belén prefería hacer suyo el famoso dientes, dientes y sonreír a pesar de la que estaba cayendo. Toño Sanchis ha ejercido esta semana más que nunca de portavoz de la Esteban y ya advertía de lo que dicen que podría ser una ruptura definitiva. En Belén este tipo de acciones no las aprueba para nada, no las aprueba porque de hecho salió de ambiciones totalmente enamorado de Jesús y se fue, y con una niña. De lo que no cabe duda es del mal momento que está pasando Belén, sobre todo por cómo se han producido los hechos. Al día siguiente a la historia daba un giro de 360 grados en la que el camarero emitía un comunicado. En él reconocía la aventura, aunque la ceñía a un momento concreto de su separación matrimonial con Belén. La aludida seguía preferiendo callar, por contrato o por convicción. Cuando yo eres mi niña lo único que os cuido es lo de siempre, que es que luego nos quitáis. Toño volvió a ejercer una vez más de portavoz. Porque es que yo conozco perfectamente a Fran y esas no son sus palabras. ¿Insinúa que detrás de él se esconde el nombre del periodista que lo leyó en la cadena de la competencia? Lo que sí está claro es que la pelota hasta ahora era el tejado de Belén, que rompe su silencio este viernes en Sálvame Deluxe. ¿Volverá con Fran o, como dice su representante, Belén no puede perdonar una infidelidad? ¿Estamos ante el final del primer matrimonio de la princesa del pueblo? A pesar de que la infidelidad se ha convertido casi en asunto de estado, esta semana también ha sido protagonista a Espartaco. El torero acaba de celebrar su cumpleaños más triste en Oviedo, recogiendo un premio y sin su familia. Le vamos a preguntar por el comunicado, aunque sabemos que usted no quiere hablar sobre ello y que no le gusta hablar sobre su vida privada. Pero usted ha hecho todo esto, me imagino, porque está cansado de que se especule sobre todo lo que se está diciendo y que se hable mal sobre su persona. No voy a hablar absolutamente nada. Es cierto, pero no voy a hablar nada. Quienes tampoco están en su mejor momento, dicen, son Guti y Noelia López. La supermodelo ya ha insinuado que se han distanciado. Dicen también que el futbolista ya se ha dejado ver muy bien acompañado en la noche turca. La que está, que da saltos de alegría, es Marta Sánchez. Está tan feliz con Hugo que no ha dudado en llevárselo a la Hispanic Society Gala, donde ha aprovechado para presentarlo en público. Y no en público, sino de momento muy en privado, se han visto, dicen, Vicky Martín Berrocal y el Don Juan de la Raqueta, Feliciano López. Momentos de preocupación vive Fernando Fernández Tapias por la desaparición de su hijo Bosco cuando hacía submarinismo en Lanzarote. La periodista de moda también ha sido noticia esta semana y no por haber rajado de ninguno de los compañeros de su chico, sino por haber recibido el primer premio de televisión en su corta, pero fructífera carrera televisiva. Sara recibirá la antena de oro este próximo 23 de octubre. Si aprovechará la ocasión para posar por primera vez con su capitán preferido, es ahora la gran pregunta.